Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Bueno, y ya es momento de saber cómo se mantendrán las temperaturas. Aquí podemos ver nuestra imagen completamente en vivo en lo que es la Interestatal 10, en donde, bueno, se ve bastante movimiento, no tráfico, muy descongestionado todo esa área. Si es que si usted viaja por ahí, pues mucho cuidado al conducir. Ahí también podemos ver nuestra imagen completamente en vivo en lo que es el área del paseo. Nuestras cámaras, pues hay que recordar que tenemos cámaras a lo largo y ancho de nuestro valle que son completamente en vivo. Nuestra cámara del teleférico de la ciudad de Palm Springs, en donde de nueva cuenta el día de ayer con esa tormenta invernal que llegó a nuestro valle, pues cayeron por lo menos unos tres pies más de nieve de lo que ya había. Ahí podemos ver que bastante nieve se ve. Ahí podemos ver cómo casi tapa pues lo que es la mitad de los árboles. Eso quiere decir que ya la nieve ha llegado ahí a eso unos de 4 mil a 5 mil pies de altura. Y también podemos ver cómo todavía se observa esa nieve en estos apuntas de los pinos. Esta es una imagen también de el teleférico de la ciudad de Palm Springs. El pronóstico por horas el día de hoy a eso de las 7 de la noche las máximas en los 60. Después de la 1 de la madrugada 59 y a eso de las 3, pues las temperaturas caerán hasta los 49 grados. Los movimientos de viento se mantendrán seguro nuestro radar local de 18 hasta 25 millas por hora, pues afectando todo lo que es el valle de Cochela. Así que por favor pues tenga mucho cuidado al conducir. El pronóstico de 7 días lo podemos ver en pantalla. Viernes llega de nueva cuenta esa nubosidad creciente a la región 72 como mínima, máximas, perdón, 46 como mínimas. El sábado y domingo llegan esas temperaturas cálidas que ya estamos esperando, esas temperaturas pues de temporada en los 80, 81 grados. Esto a pesar de que el sábado se registrará un poco de nubosidad en nuestro valle con una máxima en los 50, 53, pero de nueva cuenta al inicio de la próxima semana pues regresarán ese movimiento de fuertes vientos a la región, cayendo las temperaturas de nueva cuenta en los 68 con mínimas en los 46. Momento de una breve pausa comercial, ya regresamos.